¡Suscríbete al canal! En el Bernabéu la pasión no se apaga, la historia se escribe, la gloria se fragua Con Ancelotti al mando, pura sabrosura, Vinicius marcó, veloz como el rayo Carvajal anotó, todo el estadio estalló Real Madrid, campeones de nuevo, 15 champions arriba, esto es puro fuego A la Madrid, la fiesta no se acaba, 15 veces campeones, el orgullo nunca falla Madridistas celebrando en cada rincón, con Madridistas hasta la muerte, el mejor canal campeón Los goles, las jugadas, toda la emoción, en Youtube lo encuentras, la mejor información